Protección Civil suspendió el concurso de comparsas para la selección del rey y reina juvenil del Carnaval 2020 en Playa del Carmen a causa de que la tarima puso en riesgo la integridad de los artistas. El hecho se presentó alrededor de las 22 horas cuando el espectáculo del Carnaval se terminó abruptamente luego de que la plataforma del escenario se movía en los bailables, situación que pudo ocasionar que se desplomara, por lo que la Dirección de Protección Civil procedió a cancelar el evento, cuyo escenario se encontraba en la explanada del nuevo Palacio de Gobierno Municipal. Artistas que presentaban su número indicaron que la organización del evento les pidió que no realicen ningún comentario a los medios de comunicación. Sin embargo, ante el riesgo en que se puso su integridad, estos prefirieron realizar la denuncia a los reporteros en el lugar. Indicaron también que el escenario que se utilizaba en el evento del Carnaval es el mismo que se desplomó en el Parque Fundadores y que ante la experiencia anterior no tomaron en cuenta los protocolos de seguridad adecuados a lo que el Departamento de Protección Civil indicó que luego del reporte del movimiento del escenario acudieron para verificar la seguridad y que en la inspección todo se encontraba seguro y que no se presentaba ningún riesgo de gravedad para los artistas. Y lo único que la empresa debería de cambiar era la tarima que se encontraba colocada de manera irregular y que puso en riesgo la integridad de las bailarinas principalmente por el uso de tacones que pudieron atascarse y generar un accidente. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Joel Sato.